A ver che, miren un poquito acá, ve? Somos viento fuerte que viene del mar Ráfagas de flechas que apuntan Hacia el mismo lugar A empujar Somos fuerza, somos sangre, somos imán Somos manantial que eyacula Hay tiempo para dar Todo lo que haya que dar Somos viento fuerte que viene del mar Del mar Agradezco que no estoy solo Que comparto las entrañas A veces pienso en irme lejos Pero al final Soy el que extraña Somos viento fuerte que viene del mar Ráfagas de flechas que apuntan Hacia el mismo lugar Hacia el mismo lugar Hacia el mismo lugar Somos fuerza, somos sangre, somos imán Somos manantial que eyacula Hacia el mismo lugar Somos viento fuerte que viene del mar Que comparto las entrañas A veces pienso en irme lejos A veces pienso en irme lejos A veces pienso en irme lejos El mismo lugar 14º Sol Lo Sol Están Sol Atlant Kinda Somos viento fuerte que viene del mar, del mar.